Para nosotros es muy importante el Día Internacional del Teatro porque en el 61 de 1961 la UNESCO haya declarado este día como 27 de marzo como el Día Internacional o Día Mundial del Teatro sino porque es una fecha que celebramos desde tiempos inmemoriables el hombre siempre ha tratado, siempre el hombre se reinventa el hombre se analiza, se transforma y el teatro es un elemento importantísimo para verse representado allí es un escenario por donde discurre lo último en conducta humana entonces ese espacio vital donde se encuentra con los espectadores buscando la respuesta a esas grandes preguntas, a esos misterios que están en nosotros mismos pero que a través de la magia del teatro podemos revelar a través de la alegría, de la comedia, de la tragedia El teatro de los años 60 era un teatro también muy dinámico era un teatro más universitario empezaba a desarrollarse el teatro universitario, el teatro sindical era más político, ideológico empezó a desarrollarse con mucha fuerza una dramaturgia nacional unos procesos de festivales, los grandes grupos como la Candelaria el teatro popular de Bogotá, el teatro experimental de Cali empezaban a desarrollar sus nuevas dramaturgias en un momento en que se llamó la dramaturgia nacional ya yendo hacia los 70 y columpiando un poco los 80 el teatro actual es, digamos, producto de un gran trabajo de miles de artistas que lucharon en medio de grandes avatares y grandes problemáticas sociales digamos también de seguridad, problemas políticos que este teatro se fue decantando y se ha convertido ya en un teatro más profesional con, digamos, con apoyo también del Estado con unas políticas de trabajo para fomentar los nuevos públicos yo creo que el teatro de Medellín es un teatro que ha evolucionado mucho con una gran diversidad de propuestas estéticas con unos desarrollos impresionantes vamos avanzando en medio de lo que somos todavía una aldea que quiere sacudirse apenas estamos en ese resurgimiento y yo creo que el teatro da fe de ello con la cantidad de salas, de grupos, de tendencias entonces yo creo que está más vivo que nunca nuestro teatro de hoy El público ha crecido indudablemente los grupos están formando sus propios públicos público que empieza a girar en la ciudad a ver otras ideas que ha sido fomentado a través de políticas públicas como salas abiertas de políticas públicas como la ley del teatro colombiano como todo el esfuerzo que hacen las asociaciones como Medellín en escena en fin todo este esfuerzo gigante de hombres y mujeres de teatro ha contagiado a la sociedad al público, a los jóvenes para que vengan a teatro un teatro muy amplio desde propuestas de teatro universal como América de Franz Kafka que es retomado de una gran novela de este autor del mismo nombre América o El Desaparecido Arthur Rimbaud se pasea por este escenario con una temporada en el infierno Samuel Beckett es nuestro también nuestro gran amigo con Crap la última cinta también hemos llevado la obra de Felizberto Hernández Las Hortencias este gran novelista uruguayo lo hemos llevado al teatro pero estamos en una última etapa hace 5 o 6 años de construir nuestra propia dramaturgia de escribir nuestras propias obras de decir nuestras cosas a nuestro estilo con nuestros actores con todo el trabajo colectivo es una etapa muy importante porque coayuda a hacer toda la construcción de una gran dramaturgia nacional que se necesita que todavía es escasa acá van a leer el manifiesto del maestro Santiago García que él es el embajador de la cultura ante la UNESCO él es el que nos representa este año y vamos a leer el manifiesto del teatro luego vamos a presentar una temporada en el infierno la obra de Arthur Rimbaud y posteriormente vamos a hacer un brindis con el público va a ser una velada muy linda y va a ocurrir en 20 salas de Medellín en escena y 11 salas de la red Antioquia en los municipios en San Carlos en Apartadó en Marinilla en Caldas en Itagüí en Bello en fin va a haber mucho teatro más de 35 eventos organizados por Medellín en escena y también otras asociaciones y entidades están desarrollando durante la semana la celebración del día del teatro la Universidad de Antioquia Atrae Ateneo entidades que están desarrollando también propuestas a este nivel ¿Qué es el teatro? Sí ir a teatro de verdad que es un espacio muy bonito de encuentro un espacio de observancia de relevancia de expectación como se dice para auscultar el alma humana para ir al fondo el teatro da esa profundidad y es orgánico y es vital está el actor allí presente la actriz está bajo las luces dando su vida construyendo otros mundos que son posibles también en este gracias gracias Gracias.